Hola, soy Juan Sebastián Rosso. Quiero invitar a las universidades, cámaras de comercio, clústers, empresas y a todas las entidades interesadas en acompañar a emprendedores digitales a que participen en nuestra convocatoria Transferencia de Conocimiento a Entidades en Fase de Descubrimiento de Negocios TIC y hagan parte de esta gran oportunidad que ofrece Apps.co de difundir su marco metodológico para así potenciar la creación de negocios digitales en todo el país. Las entidades seleccionadas recibirán entrenamiento y serán asesoradas en el acompañamiento a emprendimientos digitales reales. En Apps.co esperamos compartir nuestra metodología con más de 125 entidades en 38 ciudades y conjuntamente acompañar a 720 emprendimientos digitales en todo el país. Es muy fácil participar. Todos los detalles de la convocatoria los encuentran en la página web de Apps.co Acompáñenos en nuestra meta de seguir fortaleciendo el ecosistema digital en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!